Hola gente de Raunera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien La verdad que yo no me encuentro nada bien, y no porque esté mal, no Sino porque Dragon City, Dragon Bug, ataca de nuevo Estaba haciendo un video, normalmente, ¿qué hago? Haciendo lo que es el combate de eco 1, combate de eco 2 Que ya lo van a dar más adelante, pero cuando hice el cambio de cuenta me tiró un error Ahorita les voy a mostrar lo que es la imagen del error Cuanto no Dragon City, sino de la suya, miren Los errores abundando, comprueba tu conexión a internet, puede ser que tengo wifi Y ahora justo que acabo de cambiar lo que es la cuenta, me sale este error No sé qué le pasa, sigo con internet y me sale este problema Espero que, no sé, esto no me vaya a hacer demorar, porque no quería demorarme Pero Dragon City, no sé si lo está haciendo a este propósito, no sé Esos errores ahí abundando, bueno vamos a ver si podemos solucionar esto Así estuvo como 5 o 10 minutos Así que pude ingresar a mi otra cuenta de nivel 71, como ven, por fin pude ingresar Y ya sé por qué me tiraba error Porque sencillamente con esta nueva actualización, esta nueva interfaz Que no lo tiene, no sé a mi cuenta, ni el 102 no tiene esa interfaz Me doy cuenta que no hay como reclamar lo que es el dragón heroico No hay Estoy hace rato intentando reclamar a mi dragón heroico, pero no lo veo No sé si tienen este problema, o yo soy, no sé, medio torpe para esta nueva interfaz Pero viste, miren, no me sale Me salen el potencial de dragones bélicos, oferta de monedas Arenas, rondas 5 Nuevas y ofertas Gemas Palas de la protección Nuestros y arenas Lo que es la prueba del Día Internacional de la Mujer La colección teledragón El nuevo evento, palas de la protección Y el calendario Y por el otro lado Nada, no tengo para reclamar Por este lado Igual Solamente son los Eventos Por acá las ofertas Todas las ofertas 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 No sé ¿Qué le pasó a Dragon City? Metió la pata pero hasta el fondo Se olvidó de implementar ¿Dónde vamos a reclamar el dragón heroico? En nuestra nueva interfaz Sí, todo muy bonito todo Pero ¿Dónde está? Para reclamar ¿Dónde está? Eh, eso no te sabe lo que es la torre El dragón frenesillo Eh, pero ¿Dónde está para reclamar? Alguien me dice ¿Cómo reclama mi dragón? No está en social Amigos No, no, no está Hace rato que estoy como Cinco, diez, quince minutos en esto Tampoco están en el almacén Eh A ver Así que lo busco No sé cómo reclamar mi dragón A ver Eh Heroico No, nada Por acá tampoco están Ligas, retos No, no hay nada Arenas, pruebas ¿Dónde reclamo el dragón? ¿Alguien me lo puede decir? Alguien me dice ¿Dónde reclamo mi dragón heroico? ¿Dónde reclamo el dragón heroico? Dragon City Dragon Book ¿Qué error te has metido? Dragon City ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dragón? No 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 Hace rato que estoy en esto Nada A ver si ustedes me dicen Si tienen el mismo problema Dragon City Y se la agarró conmigo En mi cuenta En el centro Sí Podría reclamar sin problemas Porque tengo En el antiguo interfaz Y Gracias Al cielo Que tengo En el centro En el centro En el centro Y no No podría ser lo mismo Porque miren Ahorita cargo mi cuenta De nivel 55 Que también tengo En el mismo interfaz Y creo que me va a dar lo mismo A ver Puede ser Lo mismo Voy a cargar mi cuenta Y van a ver que Tampoco hay poder reclamar Bueno Ya carré mi cuenta De nivel 53 Y Como ven Este sistema Tiene el antiguo interfaz Y tiene la opción De reclamar El dragón Ya Yo lo reclamé Porque ya tenía que Justo Avanzar Los combates heroicos Ahí está Combatrico 1 Combatrico 2 Y Nuevamente Error Ahí recién me salió Que reclamé Los 40 El dragón nativo 24 El dragón nativo Ya está Son 6 horas Y supuestamente Este video Que lo tenía que haber Terminado hace media hora Y es porque Comencé a las 7 Por los errores El dragón city Me está haciendo Terminar Los 8 No sé El dragón city No va a dar Ninguna solución No va a dar Tiempo extra No sé si quiere Que gaste gemas No tengo Para gastar gemas La mayoría De free to play Que juegan Esto No tienen Para gastar gemas El dragón city Debería De dar Sus errores Antes de Mejorar Una interfaz Debería De ver Si va a haber Algún error Más adelante Por ejemplo Este Ha sido Un error Garrafal En serio Estuve Más de 10 15 20 minutos Primero Con el problema Del internet Y luego Con el problema De que no Me dejaba reclamar No me salía En la opción Para reclamar En la interfaz No hay Así que Salí Entra Salí Entra O sea que Le dio La gana A dragon city De agarrar Si ya Pude solucionar El problema Pude agarrar Y ya Salió la ventana Donde ya Podía agarrar Y Poder Conseguir A mi Dragón Heroico Por fin Reclamé Mi dragón Heroico Por fin Si Por fin No sé Que le pasó A dragon city Que error Se mandó Porque no Hay En eso En la interfaz Como reclamar Lo que es Recompensa heroica Así que Tenía que Salir Por fin Lo que es Este mensaje Y creo que No sé cuántos He tenido Ese error Porque no creo Que sea el único Ahí está Para reclamar Por fin Segundo puesto Que dé Pero Ya tengo Mi nombre Heroico Suplente Al nativo Y al fuerte Yo sé Por qué Me estaba Tirando Error Dragon city Pero Después de Más de Media hora Que estoy Intentando Reclamar Este dragón Pero bueno No sé Si todos Han tenido El problema Aquellos Que Malvadores Que piensan De esto Dragon city Debería Arreglar Sus errores Dragon book Salgo Para reírse Pero la verdad Que no me dio Mucha risa En su momento Me dio Cólera Pero bueno Nos vamos a Seguir El video Si te gustó El video Te gustó Verma En esa situación Ahí Desesperada Por reclamar Mi dragón Heroico En serio No podía Reclamar Mi dragón Heroico No podía Hacer mis Combates Heroicos Bueno Pues suscríbete Apachorro Ese botón rojo Le dice Suscripción No te olvides De pasar Policía de reproducciones Bueno También Activar la campanita De notificaciones Para que suba Para que Si tú te avisas Cuando suba un nuevo video También deja Tu poderoso like No sé Cuando te me apoyas Dejándote Un poderoso like En este Y en los demás videos Y no te olvides Compartir Compartir En tus redes sociales En tus redes sociales Que has sido Otra persona que conozcas Y no te olvides De echarle un saludo A su fanpage Del canal Que siempre Estoy publicando Bastante información De contenido Sobre todo Lo publicado En el canal Especialmente Dragon City Si Estén atentos Porque ya se vienen Próximas novedades Y siempre estoy publicando Algo que otra cosa En el fanpage Sobre todo Lo que me ha pasado ahora Si También Está publicado En el fanpage Y bueno Aunque Aunque siendo Aunque siendo Dragon City Esto es imposible Conmigo Sería todo Por el video Y se pide Su amigo Master City Suerte Sobre todo Suerte Chao a todos Tienes 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 Tienes